el triste que hacer de las variables moviendo la raíz de las certezas abunda sin decoro ni cobijo se abraza del plomero y del poeta rebuzna en el delirio de la noche hay anhelos que maduran la cevicia del que espera agazapado la derrota un temblor de ojos en el pecho un parir de mierda en la mirada y en la casa oscurecida el pavor un sabor en lo profundo óxido de mares en cavernas una estela de espuma en la mirada un montón de pájaros sin patria miles de árboles sin hojas espejos y reflejos rompiendo las auroras amores olvidados canciones viejos disfraces todo brillando desnudo y cruel bajo la lluvia una calle adoquinada faroles apagados un muelle a donde nadie va pero que espera enredaderas alternando en las ventanas el perro a solas acostado sobre el suelo brillando desnudo y cruel bajo la lluvia cada nube con su oscuro en pleno rayo cada gota redonda y asesina la lluvia desnuda y cruel brillando se acabó la fluida voz que la marea alcanza terminó lo que se daba se acabó lo que se piensa aunque no pienses empezó la seca agostando aquel verdor empezó otra vez la calle a pasar bajo el profundo azul calcinando la tarde los pájaros bebieron de aquel mar y se fueron